Que prácticamente ya son argentinos, los queremos tanto y ellos son españoles y trataron de defendernos. ¿Qué les pasó, Lola? Bueno, estamos hablando de Serrat y Sabina. Si hay alguien querido y conocido en este medio y en la Argentina, son ellos dos. Estuvieron en un programa de entrevistas con Julia Otero, que es una de las periodistas más prestigiosas de España. Y en esa entrevista se les preguntó acerca de YPF, en una revista que se llama La Garganta Profunda. Aparecía Sabina con una gorra en la que se leía YPF. Y tiene que ver este tema con la postura que ellos tienen a nivel político de la expropiación de esta empresa. Y la postura es exactamente la misma que ellos tuvieron cuando se les preguntó, estando aquí en la Argentina en sus conciertos. Para ellos, una multinacional petrolera no es la patria. Y esto tiene que ver con la pregunta de si consideraban antipatriótica su postura con respecto a la expropiación de YPF. Yo con esto quiero solamente aclarar un par de cosas, porque ahora vamos a pasar a ver la nota, que es muchísimo más interesante que yo les explique lo que ellos dijeron, a escuchar sus propias palabras. Pero hay una realidad, muchas veces a los artistas se les exige que no tengan ninguna implicancia política, porque su único perfil es el mediático, el de los flashes, el de la ovación del público cuando cantan o actúan, y por supuesto el de los dólares cuando tienen que cobrar. Como si eso les impidiera tener una postura política. No es el caso de Serrati y Sabina, y ellos muy bien lo dicen en la nota. Llegando a determinada edad, no me da la gana callarme. Así lo explicaban Serrati y Sabina, que es exactamente lo que piensan acerca de YPF. En el último viaje a Argentina salió, bueno, se encontró allí el viaje, la gira por América, por Hispanoamérica, cuando la señora de Kirchner decide nacionalizar YPF. Yo no sé si fue una provocación premeditada, o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver sobre todo a Joaquín Sabina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Vamos, muy bien por los argentinos siempre. Por los argentinos muy bien, tanto mi primo y yo siempre. Pero yo ya le he dicho, digo, hoy vas a tener que definirte. O sea que no se puede andar con indefiniciones en la vida. Definirme con respecto a qué. No, con respecto a esto que está diciendo Julia. Poco patriota, o sea, desde aquí sonó muy bien. Muy poco patriota, Jorge. Claro, frente a una cosa de estas, ¿tú cómo te posicionas? Depende. ¿Pero depende de qué? De si canto en Madrid o en Buenos Aires. Claro, esto es un buen argumento. Es un hombre pragmático, ¿no? No, cínico. Sí, es verdad. Es pragmatismo cínico. O sea, tocaba... También me gustaría decir que una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. Sí, porque sería como confundir alguna empresa, pongamos por caso, alguna empresa de textil que cotiza en bolsa, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, pero sí es la patria. Tengo que decir que esto, por ejemplo, es nuestra patria. Porque, claro, si no, ¿de qué se va este señor a Marruecos y a Asia a fabricar la ropa cuando en este país tenemos cinco millones de parados? ¿Dónde está la patria? Claro, yo no coincido con aquellos que consideran que la patria está en el bolsillo. Con esos no coincido. Porque no es mi patria. ¿En vuestro caso? Mi patria está en la calle. Mi patria está con los que se levantan, trabajan, se bofren y tienen que aguantar todo lo que está lloviendo. ¿Entiendes? Porque algunos patriotas nos han metido en este fregado. Por tanto, yo en este sentido no tengo ningún remoliviento. Por cierto, supongo que no estaréis entre esos patriotas que, dada la situación económica, están cogiendo dinero y se lo están llevando fuera de vuestro país. Porque a verlos hay, dicen que bastante. Yo no tengo dinero que llevarme. Todo el 50% de lo que gano se lo lleva Hacienda y el otro 50% se lo lleva mi primo. Yo me llevo el 50% del 50%. Oye, por cierto, ahora que estamos en temas económicos. Para acabar con lo de YPF, que uno está a favor de lo público, contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. Entonces estarás encantado con la... No sé quién se sorprende. Y en esa entrevista también se habló de lo que significa la clase política. Una clase política estafadora, porque son los mismos que llevaron a la situación económica que tiene hoy en día el país. Entonces no se le puede hacer un cuestionamiento de ese tipo a un artista que de últimas no ha estafado a nadie. Y lo único que hace es dar su opinión política. Los políticos son los mayores estafadores, porque son vendedores de ilusiones. Y además de venderlas, encima se quedan con la plata del pueblo. Así que primero que se apliquen el cuento ellos y luego le pidan explicaciones al artista. Gracias Lola.